Hoy les vengo a hablar de un comunicador social, la joven en las redes, en la radio, TV y la prensa, comprometido con el derecho, en la libertad de expresión, un hombre de empeño, ejemplo de la comunicación. Es bueno escuchar a César Pecero, saber lo que realmente quiere por el sindicato, él quiere la unidad, no quiere que los agremiados y el afiliado entren en confrontación con el gobierno. Siempre se trata, dice César Pecero Lozano, de sentarse en el hogar, no a la huelga, no a la huelga, porque el sindicato necesita ahora más que nunca mover a México. Y estando moviendo a México, son hechos y no palabras. Se trata de ayudar y no de confrontar, no de dividir. Eso es lo que propone César Pecero Lozano, un hombre consultivo, un hombre leal a las ideas y trabajo que quiere cada un mexicano a través del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de la secretaria de Energía, que es una secretaria esforzada, es una secretaria de trabajo, es una secretaria de proyectos, es una secretaria cuando suena la campana, siempre está dispuesta a escuchar. Es una secretaria que siempre se impulsa junto con el presidente Andrés Manuel. Este sindicato está para llevar a Bante y al barco a salir a buena mar y regresar a buen puerto. Y el puerto es Pemes y la realidad que vive el mexicano con Andrés Manuel López Obrador es que es un presidente cercano. Se puede negociar con él, él por eso aspira a ser el próximo secretario del sindicato petrolero de Pemes. Recuerda, soy tu amigo Miguel Tellez, El Charrito, Canal 22 de Mayo. Pero con ayuda del Todopoderoso Jehová de los Ejércitos, todo cambiará. Cuídate, usa cobrabocas, usa lentes. Me informó que el 22 de Mayo es mi aniversario. Para acusarnos a través de Charrito. Mi amigo Charrito. El 22 de Mayo, El Charrito cumple un año más de trabajo periodístico. Le mando un abrazo fraterno al Charrito y a todos los que lo escuchan y lo ven. Presidente de la República, muchísimas gracias por sus buenos deseos. Y además, es mi cumpleaños, presidente. Muchas gracias por ese interés a su servidor Miguel Tellez Urduña. No tengo cómo pagarle a Jesucristo y a Jehová. Presidente, la sencillez que se para en su camioneta. Y mando un saludo, como siempre, para Charrito. Eso lo distingue, señor presidente, de todos los demás que han pasado en este país y en este planeta Tierra. ¡Muchas ricas, Charrito! ¡Gracias! ¡Está rica, Charrigarrito! Díganos, a la reunión de seguridad. ¿Qué ha estado conmigo desde la campaña? Amigas y amigos, petroleros de México. En los próximos días, los más de 93 mil petroleros activos, tenemos una cita con la democracia sindical para elegir al nuevo líder nacional de nuestro sindicato. Al respecto, ha habido muchas opiniones, tanto de aspirantes como de trabajadores, mismas que en algunos casos han generado dudas. Sin embargo, las declaraciones de nuestro presidente, André Manuel López Obrador, han sido contundidas. A todas mis compañeras y compañeros trabajadores petroleros de México, a nuestro presidente constitucional, licenciado André Manuel López Obrador, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a las autoridades de Petróleos Mexicanos, les habla a su amigo y servidor, César Pecero Lozano. Ante la postura del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, quien ha tomado la decisión de llevar a cabo un emplazamiento a huelga a la empresa Petróleos Mexicanos, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quiero fijar mi posicionamiento, como siempre lo he expresado, ante cualquier circunstancia, siempre pondremos por delante los intereses generales de las trabajadoras y los trabajadores y el interés superior de la Nación. Es evidente que ante la cercanía del vencimiento de la prórroga para la revisión del contrato colectivo de trabajo y al no haber hecho uso del recurso de emplazamiento a huelga desde la entrega del pliego petitorio, la cúpula del sindicato petrolero recurre ahora a esa medida. No tienen otra intención que la de usarla como chantaje para postergar la emisión de la convocatoria para la elección del nuevo secretario general. Resulta muy claro que la Administración de Petróleos Mexicanos no desea sentarse a negociar con la actual dirigencia, la cual no representa los intereses de las y los trabajadores petroleros, en virtud de que el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido que tiene pruebas de que han puesto en la mesa de negociación el aumentar la edad jubilatoria de las y los trabajadores a cambio de conservar los privilegios de la cúpula sindical. Con esa actitud, las y los trabajadores petroleros no pueden confiar en que se defenderán sus intereses. Entonces, eso ya no se puede permitir, compañeras y compañeros. Desde aquí, hago un llamado al Comité Ejecutivo General, al Consejo General de Vigilancia de nuestra organización sindical, así como a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que de una vez por todas se emita la convocatoria para la elección del nuevo Secretario General del Sindicato Petrolero.